¿Qué tal amigos? Nos ubicamos en la loza deportiva de Campodónico Niño. Como es de conocimiento, hace unas semanas habíamos difundido una nota informativa respecto al pésimo estado en el que se encontraba esta loza deportiva y ahora vemos que se le está dando el mantenimiento y el cambio de techo y esto de una u otra manera pues era también el pedido de los vecinos de este sector. ¿Qué tal amigos? Esta mañana nos ubicamos en la loza deportiva de Campodónico Niño. Precisamente estamos ya registrando imágenes que se vienen realizando los trabajos de mantenimiento. Vamos a recoger la información en qué va a consistir todos estos trabajos. Buenos días amigos. Buenos días. Bueno, estamos primero haciendo el mantenimiento de lo que es la grada dentro de la canchita de fulvito. Estamos reflexionando todo lo que es pintura, resanes, pintura, luego vemos el techo que también va a ser pintado, reflexionado y vamos a poner lo que es policarbonato. Bicarbonato. ¿Todo nuevo? Todo nuevo. Todo nuevo acá. Igualmente usted ve como ve acá en los arcos, se van a poner mallas pintado general como también el cerco eléctrico. Todo el cerco de la canchita se va a hacer tanto pintado como también nuevo tejido de malla porque hay muchas mallas que usted verá que están rotas. Se van a cambiar. Se van a cambiar todo nuevo. Igual manera vemos aquí el tanque, el rotoplast, el tanque elevado de sarro. No ha estado funcionando. Donde se va a hacer nuevo toda la instalación. De igual manera lo que es el alumbrado, tenemos dos lámparas que no funcionan y que van a ser cambiadas por lámparas LED. Como usted verá, estamos avanzando lo que es masillado, despintado y ya verán luego cuando esté culminado la obra. ¿Cuántos días se tiene previsto? Aproximadamente entre 4 a 5 días se había previsto, pero como todavía vemos que se está haciendo lento el trabajo pero con mayor seguridad para que se pueda ver bonito, aproximadamente entre 10 a 11 días debe estar terminado este trabajo. En un seguido ya estará listo para que puedan hacer uso ya de este... Así es, para que los jóvenes puedan jugar, ver lo que es bonito el aseo. De igual manera todo lo que es limpieza entre servicios higiénicos también van a quedar operativos. El pedido de la juventud era que se habilite también en el horario de la noche, pero usted hace referencia ya que se está considerando la iluminaria. Claro, ya la municipalidad ha visto esto, que en la noche no hay iluminación. Entonces se han hecho un presupuesto de que sí es obligatorio o es que los jóvenes necesitan hacer su deporte en la noche. Muy bien, ¿algo más que quisiera agregar? No, bueno, agradecer esta oportunidad que el canal brinda para que ustedes puedan ver el trabajo que está haciendo la municipalidad y eso también la mano de obra, ¿no?, que es garantizada, que es imposible en estos momentos lo que estamos pasando en esta pandemia, hacer las cosas bien, ¿no? ¿Se espera que al menos se pueda considerar tal como espera la población? Porque muchas de las veces después se proceden a trabajo de pintado y al mes se está descascarando. Bueno, nosotros usamos siempre el material adecuado, como usted verá, usamos material de garantía, el trabajo, usted lo está observando, es una mano de obra garantizada, quedamos nosotros, se está lijando, se está lijando, se está sacando las partes de las pinturas que en muchas ocasiones pintan sobre el pintado, esto es lo que está pintado y eso tiende, como decimos nosotros, a soplar, ¿no?, y eso se va descascarando con el tiempo. Muy bien, caballeros. ¿Cuál es su nombre? Jaime González.